A fines de septiembre, tanto el rey Juan Carlos, 85 años, como su hijo, el rey Felipe, 55 años, tienen una cita importante en Pontevedra, Galicia. Por un lado, el primero se prepara para participar nuevamente en las regatas que llevan su nombre, organizadas por el Real Club Náutico de San Shensho, que tendrán lugar el próximo 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Por el otro, el actual jefe de estado estará a tan solo a 16 kilómetros de distancia del longevo monarca, debido a que tiene previsto desplazarse hasta el Aeropuerto Internacional de Vigo Peinador para inaugurar el foro Latoja-Vínculo Atlántico. Este último, se celebrará en la isla de Atosa en los días 28, 29 y 30 del corriente mes. A raíz de esto, diversos medios de comunicación especulan con la idea de que se produciría un incómodo reencuentro entre padre e hijo, dado que estarán muy cerca el uno del otro, a 20 minutos en vehículo para ser exactos. Por esta razón, el portal digital El Español decidió comunicarse con un experto en realeza, Jaime Peñafiel, 91 años, para ahondar en esta inminente coincidencia. Que se encuentren a 15 kilómetros no quiere decir que coincidan. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tras estas palabras, el veterano periodista dejó caer que el rey de España va a lo suyo, mientras que el rey emérito se centrará de lleno en su regata. En ese sentido, el comunicador especializado en casas reales declinó un presunto reencuentro entre los soberanos. Ni tienen pensado coincidir ni coincidirán, aunque estén a 10, a 4 o a 2 kilómetros de distancia, apostilló al respecto. Pero eso no es todo. Jaime Peñafiel fue consultado por el medio citado en relación al conocido deseo del rey Juan Carlos, en alusión a volver muy pronto a su amada España. Razón por la que fue contundente al pronunciarse sobre el regreso de su majestad. Algo que supone comprometer a su vástago el rey Felipe. Se vendrá a vivir pronto a España. Antes de que termine el año volverá, sentenció el comunicador. ¿Visitará a Leonor de Borbón? Otra de las incógnitas sin resolver de casa Borbón está relacionada a la posible visita del esposo de la reina Sofía a su nieta, la princesa Leonor. Quien se encuentra en plena formación castrense tras su ingreso a la Academia General Militar de Zaragoza. Tampoco la verá. Juan Carlos I de España está a lo suyo, apuntó el granadino.